Algunos vinilos de mi colección Quería mostrar estos porque tienen alguna historia en particular o porque son de ediciones difíciles de conseguir Vamos a comenzar con este, Daigo Maiden Made in Japan Lo particular de este vinilo es que originalmente en el año 81 fue editado solamente para el mercado japonés Ni en el EP porque contiene solamente 5 canciones Es un álbum en vivo Ahí está la foto de la primera formación de la banda con un jovencísimo poliano en la voz La mascota Eddie ahí atrás Y esta es una edición posterior, o sea, original del año 81 pero cuando ya lo editaron en Estados Unidos y es muy muy difícil de conseguir sobre todo en el estado en que está El vinilo está inmaculado, está perfecto Y bueno, es un poquito la envidia de todos mis amigos metaleros Por acá tenemos a Gary Moore Uno de mis guitarritas preferidos Que formó parte de otra de mis bandas preferidas que fue Team Lizzy Y lo particular de este disco es que es el único que grabó con su banda Heat Force No sé si lo pronuncio bien Viene con un sticker Que no lo pegué Ahí está suelto Y lo curioso es que es una edición rusa Bueno, se llega a ver muy bien Ahí están las letras Es un ruso B2 es una banda alemana Este disco es edición original O sea, de todo lo que estoy mostrando son ediciones originales de época Y está editado en el oeste de Alemania Es decir, en la época que Alemania estaba dividida en dos bloques Y Tiene acá en la tapa Los autógrafos Las firmas de todos los integrantes Pero Lo llamativo de este disco Es que no es traído de Alemania Sino que Me lo trajo un amigo Desde Polonia Cada tanto hace algunos viajecitos Y bueno, lo trajo desde Polonia B2 Una banda alemana Muy recomendable Citron Acá en la Argentina No es muy conocida Esta banda Y lo quería mostrar porque Es una banda checolovaca Y obviamente Edición original de época De Checolovacia Madryn, Checolovacia Checolovacia hoy en día Está dividida En lo que es la República Checa Y Eslovaquia Ya no existe Spielboom Una banda de Glam Metal Sueca Pero el vinilo Es una edición Inglesa Con las típicas vestimentas De este estilo de bandas Glam Glam Metal Muy utilizada en la década del 80 DARE Una banda alucinante Y este lo quería mostrar Más que nada por el arte de tapa Que me alucina Es como para ponerlo como un cuadro Hermoso Y banda alemana Pero El vinilo Es de una edición Holandesa Y esa es la particularidad De este disco Bueno Oscurecido por las nubes Lepin Floyd Y Acá tenemos Devil y Roth Es el primer disco Que Él edita Luego de De separarse De Van Halen De la banda Van Halen Y Lo curioso Bueno Es una edición Alemana Que Realiza Canciones Que No vienen Desde el heavy metal Y el hard rock Pero Él le pone La impronta O sea Suena Suena rock and roll Suena pesado Pero son canciones Como por ejemplo Muy conocidas California Girl Hood Allí voló Y es la presentación De él Luego de Salir De Van Halen Devil y Roth Y acá tenemos El único Vinilo que tengo De edición Argentina De edición Nacional ¿Por qué? Porque Todavía no lo consigo En una edición Importada ¿No? Y Me gusta mucho Porque Está integrada Por Steve How El guitarrista De Yes Y Steve Hackett Que fue guitarrista Durante la década Del 70 De Genesis ¿No? Grupos de rock progresivo De los más icónicos Ahí el resto de la banda GTR ¿No? ¿No? Volvería Guitarra O guitar Nazaret Una banda escocesa Dejar rock Y esta hermosa colección Que viene En esta caja Contiene el siguiente material Bueno Este es el Ticker original Que venía En el envoltorio Lo conservo Con un pin Yo lo utilizo En mi campera De gym El logo De la banda Este hermoso libro Con toda la información De la banda Fotos De todas las épocas Información De los discos Todo Todo Muy detallado En este sobre Trae Revistista Con más información Unas fotos Otra por acá También del mismo estilo Folletos Y vinilos Vinilos Trae Estos simples Que todavía no los abrí Están sellados Son de 45 revoluciones Que La característica Era que traían Solamente Dos canciones Esto para los más jóvenes Un poquito de información Todavía están sin abrir Acá tenemos el Rampamp Venía con este billetito Y esta es una versión Lo que llaman Picture Dicks Bien Este sobre Especno Marcy Uno de los mejores discos De Nazareth Y Dos álbumes Inéditos Que vienen solamente En esta colección Que es Este disco en vivo Doble En el emblemático Hammermead Odeon Disco doble Y el de la BBC En sus sesiones Del año 72 73 O sea que Cuando grababan Estas sesiones Yo recién estaba naciendo En el año 72 Así que Tienen mi edad También disco doble También contiene Este hermoso póster Gigante Y toda Toda la colección De MCD Que acá Los desparramé Porque son muchísimos Y vienen en este formato Son sobrecitos Y los discos Vienen ahí adentro Bueno Los muestro así Porque son Muchísimos Los discos Que sacaron En todas las décadas Que Existió esta banda Tan tan impresionante Bueno Esta es otra edición Que tengo Del Rampant Y en otra edición También parecida A vinilo Pero En CD Bueno Para los que nunca Escucharon Nazaret Denle una oportunidad Que no se van a arrepentir